En Steel, sabemos que existen aplicaciones especiales donde se requiere una cadena con capacidades sobresalientes. Para ello, se han desarrollado las cadenas Rapid y Pico Duro. A diferencia de las cadenas convencionales, las versiones Duro cuentan con un diente de corte con perfil tipo muela que brinda robustez y rigidez al realizar un corte. Esta muela de corte está revestida de materiales duros como el tuxteno. Las cadenas Duro están diseñadas para cortar madera muy dura o fibrosa como lo es la de árboles tropicales o madera mojada. Esta cadena resistirá más en caso de encontrarse con clavos o alambres en un tronco o una tabla. La cadena Duro se desafila muy poco, incluso al entrar en contacto con polvo o tierra. Es por su material que solamente puede ser afilada por un disco eléctrico en su distribuidor autorizado Steel.